Dicen que se viene una tormenta, que la calle está desierta, que tenemos que dormir Dicen que el peligro nos acecha, pero el peligro son ellos y por eso hay que seguir Y en un abril y cerrar honraremos la muerte de los combatientes Pueden usar sus armas contra mí, cortar todas las flores del jardín, pero no detendrán la primavera Pueden balearme contra una pared, como lo hicieron ayer con el che Llevo una y mil vidas esperando encontrar a mis hermanos, brindar por su libertad Sé que soplarán mejores vientos, porque cambiaron los tiempos y nos merecemos más Y en un abril y cerrar honraremos la muerte de los combatientes Pueden usar sus armas contra mí, cortar todas las flores del jardín, pero no detendrán la primavera Pueden balearme contra una pared, como lo hicieron ayer con el che Y no muero Y no muero Pueden usar sus armas contra mí, cortar todas las flores del jardín, pero no detendrán la primavera Pueden balearme contra una pared, como lo hicieron ayer con el che Y no muero Y no muero Le he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz Y no muero Por la noche más tarde, yendo juntos a la paz Y no muero Cartas de amor en el fondo Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como el juntos a la paz 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 Mil caminos desandar Y no los no lo perdí Y no lo perdí De ser lo es que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz Sé su nombre, sé su edad Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega Y el mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz Y caminos de desandar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Quisiera que esto dure para siempre Casi tanto como una eternidad Es verdad que soy una rata de ciudad No tengo religión, tengo ansiedad No quiero mirar por el ojo de tu cerradura No seas dura La mía es pura Ni tiras los días de la calle Y es mi día Si contigo no se puede Mejor que no me enredes Lo que quieres de mí Ya lo aprendí Hace tiempo Otra vez Desde lejos no me ves Hace tiempo Otra vez Desde lejos Desde lejos no me ves 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 Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves Quisiera que esto dure para siempre Y casi tanto como una eternidad Es verdad que soy una rata de ciudad No tengo religión, tengo ansiedad Quiero mirar por el ojo de tu cerradura No seas dura, la mía es pura Mi filosofía es de la calle Es mía Es mía Es mía Si tuviera que explicar no puedo hacerlo Valdrán las horas por mi eterna gratitud Como la luz atravesando el horizonte Soy la razón, llevas la fuerza y yo la cruz Van rodando en traffic llenas de alegría Van cantando unidos por el rock and roll La locura me hizo entrar en tu camino La distancia no me puede importar Es que sin voz a mi canción le falta el alba Hoy dejé una vida por sentir tu voz Es que sin voz a mi canción le falta el alba Hoy dejé una vida por sentir tu voz Es que sin voz a mi canción le falta el alba No tengo que decir tu voz Veo en tus ojos y me cargo de energía La banda esta ya no me va a dejar caer Y la ciudad que nunca entiende nada de eso Cuando se siente no hace falta entender Es que si vos a mi canción le falta el alma Hoy dejé una vida por sentir tu voz Es que si vos a mi canción le falta el alma Hoy dejé una vida por sentir tu voz No, 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 no... Gracias por ver el video.